Luego de conocerse el crimen de Aldo Padilla Daza, una mujer transexual conocida como Lady Muerta Puñal en el barrio Villa del Rosario, la comunidad GLTBI del departamento del Cesar se pronunció por este hecho. De acuerdo al reporte de las autoridades, el presunto responsable se encontraba en la peluquería que administraba a la víctima, quien se desempeñaba como estilista y cuando lo atendía, supuestamente le tocó sus partes íntimas, situación que generó molestia en el cliente y en represalia le propinó una herida mortal con arma blanca. Lady murió cuando era atendida por los médicos de la unidad pediátrica Simón Bolívar a donde fue trasladada. Rechazamos el feminicidio de nuestra compañera Lady Padilla, ya que esto es un feminicidio. Por mi cabeza rondan tantas incógnitas en la vida. Una que hace un transfóbico en una peluquería que es atendido por nombres transexuales. Dos, que hace un transfóbico con un arma blanca en el sitio de trabajo donde la propietaria está sola. Y vienen a salir los dedos a decir que Lady le agarró su parte de genitales. No, se equivoca. Cambiemos esa estimatización que hay hacia la población LGBT, hacia nosotros, las mujeres trans. Es de anotar que Lady era hermana de Giovanni Padilla Daza, también asesinado en Valledupar en enero del 2018 por dos venezolanos en medio de un hurto. Giovanni se desempeñaba como registrador de la Jago de Brico y su cuerpo fue ya adaptado de pies y manos en una residencia que era de su propiedad, ubicada en el barrio Garupal. De acuerdo al reporte de la necropsia, la muerte fue a causa de asfixia y estrangulamiento. En las últimas horas fue enviado a la cárcel el sindicado de asesinar a la estilista.